En las últimas 24 horas se ha registrado una disminución en las lluvias luego del paso de dos fenómenos climatológicos. Por esta razón Protección Civil ha cambiado la alerta en los municipios de Pasaquina y Chalatenango. Que haya quedado sin efecto la alerta amarilla no significa que las comisiones dejan de estar activadas dado que tienen que culminar la atención de las afectaciones. De forma preventiva se ha decretado alerta verde en todo el país por el ingreso de una buena cantidad de nubes que pueden dejar abundantes lluvias la tarde noche del sábado y el domingo. Podemos tener todavía tormentas torrenciales en cualquier lugar del país. Ante eso pues estamos ya en coordinación con todas las comisiones tanto municipales como departamentales para poder atender de la mejor manera a la población. Las autoridades de Protección Civil también presentaron un balance de los daños ocasionados por las lluvias en las últimas 24 horas. San Salvador, La Libertad, Aguachapán y Sonzonate reportan daños leves. Una vivienda dañada, dos deslizamientos y debido a las lluvias propiamente dichas hemos tenido cuatro árboles caídos. Además informaron que de momento no hay amenazas de desbordamientos de ríos. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.